¡Hola futboleros! Sean bienvenidos a Viralcito. Hoy vamos a escuchar a prensa boliviana indignados con la Federación Mexicana, pues si no sabían, el encuentro amistoso internacional México vs Bolivia está programado para el 31 de mayo. Bolivianos suponían que México iba a jugar con su selección mayor, pero resulta que la Federación Mexicana mandó un comunicado que México va a mandar una sub-23. Ante este comunicado, la prensa boliviana dice que es una falta de respeto que México lleve una sub-23, ya que ellos tenían entendido que iban a enfrentarse a la mayor y hasta piden suspender el partido entre México vs Bolivia. Bueno chicos, escuchemos a la prensa boliviana. Vamos a jugar con la selección mayor de México. ¿Saben por qué? Porque en México se armó un revuelo general, como diciendo, ¿qué hacemos jugando con Bolivia? Mirá dónde ha caído la selección boliviana, porque en la década del 90 y el principio del 2000 era un amistoso habitual México-Bolivia. Era un rival importante para México la selección boliviana, porque además México estaba muy cerca de Comebol, de las competiciones de Comebol, tanto en Libertadores como en Copa América, y le interesaba medirse con rivales de este lado del continente. Entendía que en Centroamérica no tenía rivales y Bolivia era una buena medida. Hoy ya no lo es, al menos para los mexicanos. Y desagrandaron los mexicanos, ¿no? Bueno, ahí inmediatamente Bolivia tiene que suspender el partido. Claro. Sí, exacto. Oye, Pablo, en México, en México, que le bajen dos cambios. Tienen problemas internos tremendos. No está bien. Peores que los nuestros, quizás, en algunos momentos. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y están con... ¿Qué voy a suspender? No. ¿No? Todo amistoso sirve. Con la SU-23, con la mayor, todo amistoso sirve y más... Y más bien en la tercera de Copa América. No, pero yo creo, yo veo que hay una falta de respeto. Yo estoy con el propio. Ajá, en serio. Hay una falta de respeto. Por eso yo digo. Claro. Es decir, los partidos sí son importantes, jugar a nivel internacional es bueno, pero yo creo que ya acá hay una falta de respeto. Si vos me decís, Bolivia organizó un partido con la SU-23 de México, ah, bueno, está bien. No pasa nada. Está bien, está bueno, digamos. Exacto. Siempre es bueno jugar. Ahora, ya cuando se pactó una cosa y ellos te salen con otra porque te den que sos menos... Sergio, ¿tenemos la seguridad de que fue realmente así? Bueno, lo que se ve... No, no, el anuncio público, ¿no? Yo anuncié que jugaban contra México. El hoy... Hoy, señor, que salió de la federación. Escuché el anuncio de la federación que jugábamos contra México. Claro. Pero nunca, 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 si era contra México la mayor o México la SU-23. No, el otro. O sea, no, yo no tengo certeza de que haya sido así. Pero, señor Neto, ¿qué? ¿Que el anuncio era con México? ¿Es igual o con la México SU-23? No lo sé. No, pero dejaron México, literalmente. Cuando se dice México, es la mayor. Tuviera que ser México. Claro, es la mayor absoluta. Aparte, Ernesto, es decir... Pues vos te estás preparando para la Copa América de la Selección Mayor. México también. México también, por eso. Aparte, si vos programas un partido con la Selección Mayor, se supone que intentarás medirte con los pares. Claro. ¿No? Sí, 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 sí. O sea, a partir de ahí, me parece, yo estoy con el profe, que si se da esta situación, hay que suspender el partido y buscar otro rival. El comunicado se dio hoy. Es hoy. De parte de México, cuando se pactó, se pactó a Amistoso Internacional. Y recién salió hoy. Por eso te digo, a raíz del revuelo, a raíz del revuelo y la crítica, si querés, generalizada del periodismo mexicano... Como escuchamos, bolivianos dicen que es una falta de respeto que México lleve una sub-23. Ellos quieren medirse de igual a igual con los mayores, o de caso contrario, suspender el partido y buscar otro rival. Sigamos escuchando. Una crítica hacia la federación de pactar un amistoso con Bolivia. Esa es la crítica. O sea, ¿qué hacemos cuando con Bolivia, más o menos? Esa es la crítica en México. Yo creo que la federación vea el contrato, nos cuente qué viene, ¿no, Pablo? Sí, pero... En el contrato tiene que estar, claramente. Está bien, y que se haga respetar. Fantástico. Hay que ver si hay contrato a esta altura, porque vos sabés que muchas veces se anuncia y después se va a firmar. No se sabe, ¿no? Pero está bien, la federación hará lo que tenga que hacer para hacer respetarse, para que la respeten como federación, digamos, ¿no? Como dice el profe. Suponer el partido. Estaba pactado del absoluto, porque además no es el único. Estamos suponiendo que el cambio de planes en México se debe a las críticas de que Bolivia juegue contra México. Total. Aunque en el comunicado de México, que me acaba de hacer leer Juan en su teléfono, el motivo para jugar con la SU-23 es dar descanso a la mayor para que acaben los torneos de liga y lleguen con mayor espacio a la Copa América. Hay que recordar que la Copa América comienza a finales de junio y el amistoso es a finales de mayo. Nadie te va a decir, Ernesto, no queremos jugar con ustedes porque... No, no lo sé. Ernesto, seis días después de la fecha del amistoso contra Bolivia, México ya tiene pactado y confirmado amistosos con Uruguay y después con Brasil, antes de la Copa América. Tiene esos tres amistosos confirmados. El de nosotros es el que, claro, no le va a poner la subinterés ni a Uruguay ni a Brasil. Y además el acuerdo lo hace sabiendo hasta dónde son los torneos, sabiendo cuándo es la fecha FIFA, sabiendo todo. Está bien, ese es pega de la federación. La federación verá qué hace a partir de eso. Ahora, bajarlo el amistoso, si se consigue otro rival, bien. Si no se consigue otro rival, hay que jugarlo. No todas las selecciones sudamericanas quieren jugar con Bolivia. Yo estoy de acuerdo con el profe Klaus Yendonoguari. Y no te hace respetar, Ernesto. Sí. Imagínate que te gane la subinterés. Ahora, hay que llegar a un amistoso. Imagínate que te gane la subinterés. ¿Cómo llegaba a la Copa América? Que estaba por cerrarse los amistosos con Ecuador y Colombia también en este lapso previo a la Copa América. Si se cierran esos dos partidos, yo digo, tampoco se juegue con México. Se hace respetar y tienes dos buenos amistosos que son rivales también de Copa América. Claro. Rivales directos. Bueno, falta tiempo, ¿no? Para eso veremos qué hace la federación con respecto a este tema, cómo lo resuelve, cómo lo maneja, si hace respetar el contrato, como dice Beto, si demanda, si no, si pide un resarcimiento, si acepta el partido con la sub-23, si lo suspende, si... Como escuchamos a la prensa boliviana, no puede más al enterarse que jugarán con la sub-23 de México en el amistoso internacional que está programado para el 31 de mayo. ¿Qué sucederá, mis amigos? ¿Se suspenderá el partido o jugarán contra la sub-23 de México? Ya que escuchamos que ellos quieren medirse con la mayor de México. Bueno, mis amigos, comenten sus opiniones si ustedes creen que es verdad que México les faltó el respeto a bolivianos o ellos no están entendiendo bien. Y no olvides suscribirte a Viralcito para saber todo lo que está sucediendo en el fútbol mexicano.